El salón La Rioja El salón La Rioja El salón La Rioja Para sostener una reunión y presentar sus propuestas con militantes y simpatizantes Cabe destacar que en esta reunión también están líderes de los diferentes sectores de los partidos Está la candidata senadora Beatriz Mocica Morga, Ángela Díaz Rivero Importantes personalidades para respaldar el inicio de campaña del candidato a la presidencia municipal del Vasco, Marcos Efrén Hoy arrancamos campaña y aprobamos la integrada a la presidencia municipal del Vasco, Marcos Efrén Palomar La verdad, cuando iba llegando aquí a Tarso, uno de los municipios más importantes del estado Y además, el municipio donde más se ha consolidado el partido de acción nacional Saludos, muchos aprecios al dirigente nacional del PRD, Manuel Granados Gracias y bienvenido a Guerrero A mí también, saludo a un gran hombre que ha demostrado el amor que le tiene a Guerrero Al licenciado Ángel Alíaz Rivero A todos y a todos los candidatos que intentan esta ratilla de los tres partidos políticos También a nuestra fórmula al Senado Y a Cris Mocica Pota Y a Rafa López Gallegos ¡Gracias! 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 Todos los ciudadanos de Taxo, a los liderantes de su familia, a cada uno de ustedes, los abuelos produce aprecio. Amigos, el día de hoy estamos aquí presentes porque arrancamos campañas municipales. Y esto no pudo ser posible sin el esfuerzo de cada uno de los partidos que hicieron a un lado su filosofía por un solo objetivo, poder construir gobiernos en coalición. Y este resultado aquí está, integrante de los tres partidos políticos, Partido de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadanos y el Partido Acción Nacional. A un gran hombre que tiene experiencia legislativa y administrativa. Y así me lo solicitaron todos los bandistas de aquí de Taxo y me pidieron encarecidamente que el más indicado era para poder abanderar esta candidatura, Marcos Efrén, Patagones. ¡Sí! 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 ¿Aquí de la Policía? ¡Sí! ¡Todos unidos por Guerrero! ¡Sí! ¡Sí! Porque tenemos más municipios, necesitamos que todos nos apoyen. Ahorita todas las personalidades que tenemos representan a todo el Estado y representan también un cambio. No solamente el Taxo del país, Vincaya quiere ese cambio. Guerrero quiere ser escuchado. Guerrero quiere un cambio. Yo, si llego al Congreso del Estado, voy a legislar con honestidad. Vamos a seleccionar recursos para que todos sean beneficiados. Y también vamos a hacer una fiscalización para que todos los funcionarios hagan bien su trabajo. Nosotros como coalición queremos eso, queremos un cambio y queremos hacer un buen trabajo. Por eso estamos unidos en este Frente. Así que les pido a todos que nos apoyen los dos candidatos del Frente. ¡Arriba, Paco! ¡Favor! 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 Digan adiós, este hermoso municipio, porque tiene mucha historia para el Estado y la cultura. Es que estoy muy contenta de estar muy aquí en el día con todos ustedes y ser parte de este inicio de campaña, de quien será nuestro próximo presidente aquí en el principio de Tango. Y me refiero al licenciado Marco Efraín Parra. ¡Bravo! En estas próximas elecciones, con este gran equipo que hemos formado, el guerrero de la coalición, donde están a los mejores candidatos y candidatas, vamos a lograr la victoria desde la campaña federal hasta los puertos locales. Me da mucho orgullo y mucho entusiasmo estar en fórmula con el licenciado Marco Efraín Parra Gómez, que sé que es una persona comprometida con la gente, una persona con trayectoria y sobre todo una persona honesta y que su vida la ha manejado de una forma transparente. Por eso tenemos al mejor candidato y aquí les presento a quien será su próximo presidente, el Tango de Alarcón. ¡Bravo! 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 a marca la campaña de Marcos Etrecht porque lo conozco lo conozco desde hace varios años tuve la oportunidad de compartir mi primera administración como gobernador y él siendo presidente municipal me consta que es un hombre honesto que es un hombre que tiene palabra que lo que ofrece es lo que usted confece me consta que es un hombre con experiencia y que tendrá la visión necesaria para consolidar varios de los proyectos en materia de servicios públicos pero también, como me lo ha dicho él, TASCO ya no debe de ser solo un destino turístico de fin de semana tenemos que buscar alternativas para que TASCO pueda tener afluencia turística en periodos mucho más largos y que aprovechemos también el campo que tenemos en torno a TASCO para que los campesinos puedan proveer de lo que consume la actividad uniza a la casa yo espero que marco ya siendo presidente de los palos invita a Chico para que subimos a todos los campesinos y que acompañamos mejor dicho, a nuestro candidato Marcos Ebrén Párez muchas gracias por estar acompañando a este gran hombre de esta ciudad tan bonita que está yo les quiero decir a todos ustedes que en esta contienda quizás sea de las más competidas pero con la participación de todos nosotros todos los partidos más fuertes de Guerrero el partido de la revolución democrática, el partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano y con todos los que estamos aquí al frente y los que están acá al frente de nosotros vamos a ganar esta elección vamos a ganar esta elección porque llevamos a un buen candidato una persona con experiencia que es la primera elección y por eso vamos a ir con todos el primero de los niños ¡Vamos! 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 Vamos a hacerlo realidad en todo el país Esa es la misión que tenemos los tres partidos Llevar a Ricardo Anaya a la presidencia de la república Y de una vez por todas dar el cambio que mucha falta hace a nuestro país Muchas gracias amigos y no hay más que oír a nuestro próximo alcalde de Castro Al señor presidente municipal próximamente Marco Zefren Parra Gómez al cual pido un fuerte aplauso Para Anaya es un secreto que muchos de los que estamos aquí Trabajamos antes que existirnos proyectos políticos Para Anaya es ajeno que hoy nos está uniendo Son situaciones primordiales que nos unen Que nos tienen en el mismo barco, con el mismo mundo y con el mismo destino Que es el amor completo y el rescate de este hermoso municipio Hay que reconocerlo Las cosas desde hace años no han manchado bien Por esta tierra que debió nacer Que estamos aquí juntos Sumando voluntarios Sumando talentos Y todo por el deseo de que Castro vuelva a millar ¡Aquí! 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 ¡Será tu voz! ¡Será tu trabajo! ¡Será tu entrega a nuestras vidas! ¡Para poder aplastar la arrogancia y las pretendencias! ¡Haremos también un municipio de oportunidades para que ganes más! ¡Para que vivas mejor! ¡Ya lo hicimos antes! ¡Yo! ¡Yo! ¡Soy más compara! ¡Tengo 74 años! ¡No busco poder! ¡No busco paja! ¡No busco dinero! ¡Lo que quiero es que juntos con la ciudadanía podamos rescatar este municipio! ¡Poderlo impulsar hacia el desarrollo! ¡Llevar servicios públicos de calidad! ¡Fortalecer la producción turística! ¡Y hacer que nuestros artesanos, que es el corazón, el alma! ¡Y de quienes estamos orgullosos los saqueños! ¡Vuelvan a tener trabajo, ingresos justos y seguros! ¡Yo les quiero rogar a mis compañeros de planilla que se pongan de pie! ¡Bravo! 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 ¡Lviso Dayan! 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 La entrega del compromiso de los hombres y de las mujeres que están aquí presentes. Vamos a hacer nuevamente historia. ¡Abramos, que el campo va en la milla! ¡Abramos, que el principio de Taxco es la razón! ¡Abramos, que el campo va en la milla! 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 Preciable público de Trecho Informativo, nos encontramos con el candidato a la presidencia municipal de Taxco, por la coalición PAN-PRD y Movimiento Ciudadano, candidato a algunas palabras de agradecimiento en este arranque de campaña, lleno total aquí en el Salón La Rioja. Un saludo afectuoso a todo el auditorio de Trecho Informativo, les deseo mucho éxito y que continúen siendo un factor importante en la difusión de las notas que suceden en el Estado de Guerrero y que ustedes puedan continuar desarrollándolo por muchos años. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!